Mis amigos, no hay oficios difíciles. Lo que hay que ponerle es... ¡Ganas! ¡Ya se trabó la cojero! ¿Y ahora qué, padre amado? ¿Cómo es que suente caballo? Sin gasolina no va a prender. Ay, esto es bonito. El vecino. ¡Ay, qué bonito está tu jardín! ¡Ay, qué bonito está tu jardín!